¿Dónde estás? Con mis amigas Ok ¿Qué pasó? ¿Neta? ¿Solo estás con tus amigas? Sí bebé, ya te había dicho A ver, mándame una foto Ok, me escribas cuando tengas tiempo para mí Si te cela, no es amor, es violencia Campaña disuasiva de la violencia en el noviazgo CITELIS Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha